Hay dos tipos de personas que siempre dirán que no puedes marcar la diferencia en este mundo. Los que tienen miedo de intentarlo. Y los que tienen miedo de ver que eres un triunfador. CD Entertainment presenta... El fenómeno Control Diamante Televisión. Ya con ustedes, su anfitrión, Joseph Tavares. Control Diamante Televisión. Bueno, póngase donde yo lo pueda ver. Yo soy el capitán. Yo soy el capitán. Muy buenas tardes, República Dominicana. ¿Qué tal? Soy Joseph Tavares. Esto es Control Diamante Televisión. Está lloviendo en gran parte del Cibao. Estamos sobre la base de una semana que marca hoy el día 15. Fíjense cómo avanza el mes de enero. Enero dominado, dominado por el cero y por el seis. Dominado por el cero y por el seis. Acomódese que cuando está lloviendo, es bueno ver televisión en comodidad. Cafecito caliente. Puede ser un té. Una sopita. Si usted cree que la cosa está dura, hay algo que a mí me resuelve. Yo mando a comprar una Maggie o una Doña Gallina. Pongo agua a hervir. Y me traigo los recuerdos de cuando la feria del merengue. Y cuando se llevaba exposivado a la barranquita, que me recibían siempre con un vasito caliente de esa sopita, sopa, un caldo, un cuadrito, en una pailita, ¿verdad? Ay, papá, y una galletita. Y ya no hay que complicarse. Y se pone a ver televisión de la buena. De la buena. Porque este programa es distinto todos los días. Distinto todos los días. Donde la base está en el éxito y la prosperidad. Entonces, le cae bien, por ejemplo, si usted cree que la cosa está dura, si está cara, unos espaguetis o una sopita de esta de los chinos, que no se puede tomar mucho, pero de vez en cuando pasa bien. Hace muchísimo daño. Pero se vende. Todo lo que hace daño a la gente le gusta. Todo. A esa sopa pudieran ponerle, el consumo de esta sopa es perjudicial para la salud. Usted puede terminar canceroso. Sobre todo, por el calentamiento que se hace siempre en un microondas. Entonces, esas emisiones son nocivas, cancerígenas. Cada vez que usted utiliza el microondas, usted está exponiendo su cuerpo más al cáncer. Y bueno y fácil para los lagos, que es calentar en el microondas. Pero utilice la estufa, el fogón. Búsquese un anafo. Si usted cree que la cosa está dura, usted tiene la oportunidad, no de camarones, sino usted busca una zanahoria que cae muy bien. ¿Verdad? Entonces usted busca 10 pesos de fideo cuando está lloviendo. Poquito de papas. Ay sí, poquito de papas también. Poquito, no tiene que ser mucho. Poquito de papas calientes. Para que usted vea el programa de grandes premios en primera. Si usted le alcanza para el pollo. La gente no está comprando el pollo, pero hay una confusión. Hay una confusión. Los pollos, o más bien las pollas, son las que están pasando por esa situación. Las ponedoras. Pero los pollos del negocio, yo tengo que ser sincero, no me beneficio de ese grupo de mezquinos oportunistas, empresarios. Pero el pollo de granja no está siendo afectado por la enfermedad. Son las ponedoras. Y ustedes saben que yo le digo una cosa y le digo la otra. Gracias a Dios que este pueblo está entendiendo que los huevos blancos no sirven para nada. Que no aportan nada. Que eso no tiene. Esa vaina de que come gas 3, que eso es mentira. Esos huevos blancos tienen que comérselos los granjeros. Pero aprendan con el tiempo que ya en los supermercados, yo veo los estanques que se están quedando con la mayoría de huevos blancos. Son más caros los amarillos. Pero el amarillo, el marrón, es el que se emplea para la reproducción. El blanco no sirve. Note usted que cuando usted echa dos huevos blancos a hervir, la caca en el cacarón se rompe de una vez. Eso no sirve. Son huevos, un huevo, diríamos, producto de la fantasía del negocio. O sea, aprenda a alimentarse, no a jartarse la barriga. Déjele esos huevos blancos a los granjeros para que ellos se lo coman. Porque esos huevos blancos ni sacan pollitos, ni tienen vitamina, ni tienen nada. Es un huevo infértil. Infértil. Es un aborto. Una gallina que se le explota el pichirri tirando huevos blancos. Esas son las que se están enfermando. Las ponedoras. Vamos a aprender a comer. Vamos a aprender a alimentarnos. Vamos a saber por qué estamos yendo mucho al médico. Nada más no es premio. Pero, sin embargo, voy a entrar en materia porque hoy es el último día para ingresar a solo uno que juega un número derecho al revés para dos sorteos. Una oferta que termina hoy, termina hoy, que si usted no ha llamado a esos números telefónicos, nosotros no le íbamos a llamar a usted porque nosotros no vamos a obligar a nadie una oferta de 5.000 disponible en 3.000. A ser miembro por una semana. Nada más no es una línea. Se envía mensaje hoy miércoles, el sábado y el lunes. Hoy es el último día. A partir de mañana vuelve a su precio normal. Solo uno. Y así usted no tiene que jugar muchos números ni muchas loterías. Por ejemplo, para que usted se dé cuenta si yo ando cerca de la realidad. Si yo hablo de premios antes de salir o después de salir. Lo primero es, he dicho que el año está dominado por el 4. Y he dicho que el mes está dominado por el 0 y por el 6. Cuando salió el sorteo de la primera en el día de hoy, nosotros analizamos en el programa de radio, que siempre le invito a escuchar, sea que usted viva en Estados Unidos, sea que usted viva en Europa, sea que usted viva en México, sea que usted viva en Holanda, en El Salvador, en Guatemala, en Perú, en Chile, en Argentina, en Puerto Rico, en Venezuela, en Curacao, en Costa Rica. No importa donde esté, si esté en España, si esté en Canadá, si esté en Suiza, no importa. Usted puede estar en Alaska, más frío que el hielo de moca. ¿Qué hielo más frío? Hielo moca. Cuando salió el resultado de la primera, vuelve a ponerse de manifiesto lo mismo que ayer. 0-2 de ayer es al revés del 20, la fortaleza de la decena de los 20, aplicada como 42, que es el al revés de 24. 42, 42, 4 y 2 suma 6, igual que la fecha, 1 más 5. Pero 42 es 9779 inverso. ¿Qué sucede? 7997 es un veneno mortal contra bancas, banqueros y loterías. Y usted sabe que al único número que el 9 le permite ocasionalmente ocupar su lugar, es al 4. Eso sucedió. En vez del 9, llegó el 4, 42. ¿Y qué dije? Que 92 es el al revés de 29. 29 es igual a 26. 29 es igual a 26, 6, 2. ¿Pero qué ocurre? Que en ese mismo sorteo, vimos 71 en segunda, que mil veces le he dicho 7-1, su al revés 17, no es premio de segunda, ni es premio de tercera. Un número que dimos en televisión, que ha tenido repercusión durante los últimos meses. Pero vamos a lo mismo. 7-1, 17 es el inverso de 26, 6-2. Y si el mes está dominado por el 0 y por el 6, obviamente que el inverso de 71 se elevaba a niveles extraordinarios. Hay que ser inteligente para escucharme. No son muchos números, no es a muchas loterías. Es saber escucharme, no irme. 7-1, 17, no es premio de segunda ni de tercera. Inverso de 26, 62. En tercera, este número que ustedes están viendo ya ha salido dos veces en tercera, es el inverso de 0-3, 30. 0-3, que fue premio de primera, pero en Nueva York, que tiene que seguir teniendo repercusión como 0-3, 30. Igual que 20-0, 2. Repercusión, porque el mes está marcado por el 0 y por el 6. Y 0-3, 30 tiene 0. 0-2, 20 tiene 0. 0-5, 50, que en una oportunidad le dije, es el número oficial de un aliado muy cercano al patriarca de Lotería Nacional. Entonces, ese número, derecho al revés, es un patrimonio. Esa decena es fuerte para combinar, para buscar la más alta posibilidad del palet. 58 en tercera. Inverso de 0-3. Inverso de 0-3. El 90% de los premios tiene 3, tiene 6 o tiene 9. Cuando estoy en conferencia, cuando estoy en seminario, cuando estoy en consulta, ¿cómo la próxima actividad que vamos a realizar, donde usted tiene que aprender a jugar, solamente para ganar con la decena de los 20? 42 es al revés de 24. Esa decena de los 20. Que si usted asume un número, si usted dice, yo me incorporo en 21-12, sepa que 12 es al revés de 21, y que ambos son líneas mega, ultra poderosas. y que igual, usted ve 58, que su inverso es 0-3, la suma 2 más 1, 1 más 2, es igual a 3. Luego, el resultado de la real. La real, ¿qué nos trae? El inverso de 17, 71. Nos trae 62. Note usted que 7 más 1 es igual a 8. 6 más 2 es igual a 8. 2 por 6 igual a 12 es al revés de 21. 62 al revés de 26. Porque, repito, para que no se le olvide, 6-2-26 es el inverso de 71-17. Eso cuesta, eso es tan complicado. Es tan complicado saber que después de la salida de 6-2, 6-2-26 igual a 2-9-92. En la numerología, hay 10 números, más infinitas combinaciones, pero las combinaciones de los sorteos no pasan de 0-0. Es decir, 0-0, que es el 100 a su vez, es el número más alto y es el más bajito. Es el número más valorado y quizás el menos importante y significativo. Después, la real, le dije, en segunda hay un número que deben ponerle atención, derecho y al revés, porque está en la decena de los 30, porque tiene 3 y el 90% de los premios tiene 3, tiene 6 o tiene 9. 38 no es premio de segunda, no es premio de tercera. Es 38 de los 5 números que es igual, derecho al revés, que derecho inverso. Es decir, no hay complicación. 38, 83, derecho al revés, derecho inverso, es lo mismo. ¿Por qué? Porque 3 es el inverso de 8. ¿Por qué 8 es el inverso de 3? No hay variación. Yo no mareo. En la real, en tercera, vuelve a presentarse 58. el mismo tercer premio de la primera, inverso de 0,330. 5, 8, 8, 5, inverso de 0,330, pero vecino del número que más repite como premio de derecho al revés, que es 57. y en ese orden, 58 está en el medio, en el medio del fuego, de la llama, en candela, con vecinos muy cercanos antes que él y después de él. Porque usted sabe que 56 y 59 son son enemigos de los banqueros en este momento. Ambos números. En esa decena de los 50 que ustedes han visto ya resultados excelentes. ¿Por qué? Porque el mismo 50 impulsa el resto de los números a convertirse en premio de primera. Momentos más tarde, después, 28 minutos después de la real, ahí llega el inverso de 26,620. Vaya casualidad del moreno, ¿eh? Echepa 17 en primera. 17 en primera. al revés de 71 inverso de 6,226. El 17 es el perfecto inverso de 62. Suma 8, 6 más 2 y suma 8, 1 más 7. El 1 es 6, el 7 es 2. por ende la pareja 77 que es inversa de 22 sigue siendo una de las parejas favoritas conjuntamente con 44 y 33. Al 44, 99 le ha robado el escenario que es su inversa. Nueva York aparte del 17 tiene 91 en segunda. ¡Ay! ¿Cuánto va a salir el 91? Ese es al revés de 19. Ese es al revés de 19. Y el 9 solamente se moverá cuando quiera permitirle al 4 ocupar su lugar. En ese orden, 14,41 igual a 19,91 que es 14,41. es el segundo número que va a repite como premio en todas las loterías. 91 porque ellos juegan contra nosotros del 90 al 99. Y ahí después de 91 usted observa 33 en tercera de las parejas más buscadas. 33. 3 por 3 igual a que a 9 pero 3 más 3 igual a 6. 33 inverso de 88. 33 no es de segunda, no es de tercera. 33 no es de segunda ni es de tercera. 91 al revés de 19. Inverso anote anote inverso 91 19 de 6 4 4 6 de 6 4 4 6 de 6 4 4 6 1 más 9 igual a 10 4 más 6 igual a 10 33 no es premio de tercera 58 tiene un inverso mortal lo de la fecha la fecha de hoy es 15 que hace una fecha robustece su al revés o el antes y el después en este caso estamos a 15 robustece 14 y robustece 16 depende lo que usted elija usted no puede ir a comerse la sopa con un cubierto verdad que no así mismo usted debe saber si para jugar tiene cubierto o tiene cuchara si le estoy dando sopa o si le estoy dando un moro si le estoy dando filete o si le estoy dando verdad bacalao con espina para que se cuide de las espinas como la espina de la tarde que es la gana más una explicación por todo lo alto que nos lleva a ser ganadores de primera en el sorteo más espinoso de la tarde de que gana más pero que gana más ha tenido que ceder ablandar después de la salida del sorteo de la primera porque entre la primera y la real le han dado más cana y los jugadores se van como como desenfocando cada día más de la gana más sin embargo sin embargo en los últimos tiempos igual que el día de hoy un premio de primera que es un veneno que es una explosión pero que es un cheque para resolver problemas hoy si así usted lo quiere ver mire que yo adquirí este t-shirt de las águilas y vallos yo me lo quiero poner quizás quizás me lo ponga después del cambio si lo que pasa es que después si me lo pongo después de comerciales puede ser que crean que son dos programas diferentes pero pero ya lo mostré para que usted sepa que es el mismo programa para traerle un poquito de suerte si es que la suerte existe de las águilas de decirle que que dejen de cometer más errores y que se concentren que Juan Carlos deje de ser más chichoso y se concentre en su vaina que los millones a veces dañan a los peloteros pero bien repito el primero de la gana más pero como le dije pónganle atención al tercero de la real así mismo le digo pónganle atención al segundo de la gana más que la salida del segundo premio ese número de segunda de hoy es sencillamente para que ustedes se sientan desenfocados porque usted lo ve en segundo usted dice ah pero salió en segunda entonces viene el majaguazo de primera no en la segunda en la segunda es para darle mambo para buscar dinero billete y papeletas recuerde que en oficinas 809-679-5605-809-894-2115 como esté en pantalla puede escribirle al whatsapp 809-724-0272 esto no es para marear llame forme parte de las ofertas recuerde que los de solo uno hablan conmigo cuando reciben el primer mensaje pero cuando usted me escriba por whatsapp y me diga que ingresó y yo le pida que mensaje usted recibió no me mareé tampoco deme deme datos porque yo sé quien está y quien no está de manera que en minutos vamos a conocer cual es ese gran premio de primera ustedes saben que que el mes está dominado por el 0 y por el 6 y el 6 forma parte del 90% de los premios que tiene 3 tiene 6 o tiene 9 eso no varía eso es una fuerza contundente y por qué le voy a decir en breve por qué el segundo premio es un premio de primera a la mayor brevedad y por qué si es un premio de primera ha llegado en segunda obviamente ustedes cuando salen como que se despreocupan se alejan son como como cuando el hombre está enamorado asfixiado y va con toda esa rabia a una relación sexual después que la tiene como que se aleja y siente como que no es el momento de tú concentrarte apenas la primera sigue hacia adelante y logra incumbrarte a nivel extraordinario mis amigas y mis amigos no hay televisor que no tenga este programa a esta hora casa por casa calle por calle pueblo por pueblo negocio por negocio ni lo muevas ni lo cambies en minutos regresa el fenómeno de la numerología control diamante televisión